Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglan, chicos, vamos a continuar con nuestros episodios de este mundo increíble e inhóspito que nos trae siempre cosas únicas, por ejemplo, como esto, esto, por ejemplo, y cosas que realmente me generan curiosidad eternamente, ¿no? Entonces acá vamos a poner todo lo que viene a ser cosas extras como la cama y este material, por ejemplo, estas no, esto lo quiero colocar así que probablemente tampoco vaya a ir ahí pero sí queremos colocar algún otro cofre, la verdad, y guardar tal vez... eso no, eso va a ir en... pero bueno, eso aún no tenemos... aún no, esto no, esto tampoco, esto sí más que todo eso, y ver qué es esto, la verdad entonces, pink generator, pink generator, ¿qué será? no sé nada de eso se puede poner ahí, pero tal vez alguno de estos sí se puede poner ahí entonces probemos si es que alguno de estos funciona no, nada de eso se puede poner ahí tampoco, así que bueno, vamos a sacarlo todo y esto tampoco, esa es la pastilla de Neo que te lleva a cosas extrañas, ok, entonces, perfecto entonces esto probablemente no lo voy a dejar, me lo voy a quedar yo como comida, ¿no? esto sí lo voy a dejar también eso está lleno de cosas y esto probablemente sea bueno ordenarlo un poco entonces la mejor forma de ordenar diría yo que es así, esto de acá no creo que vaya ahí, o sí, pero tal vez sí vaya ahí esto sí va ahí, esto también va ahí veamos, 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 esto no va ahí, esto sí va ahí porque son minerales, estos son semillas y comida y probablemente voy a meter esto aquí esto no porque esto no puede servir pero eso no me sirve, la verdad, y este tarro lo voy a ordenar acá, la verdad, en una de estas había cosas cosas de ese tipo entonces descubrimos descubrimos que podemos hacer en base a las en base a las a las a las a ver, vamos a ver entonces, bueno, estamos en que tenemos que sacar madera si creo que podríamos a lo mejor sacar empezar a sacar un poco más de madera no tenemos tanta tanta madera veamos si no vamos a tener que sacar madera aún no lo sé vamos a ver por ahora yo creo que tenemos algo de madera pero probablemente tengamos que sacar más entonces fíjense que de acá o sea, habíamos descubierto de que estas monedas son muy útiles muy útiles o sea y me quedaron dos podría ser una espada pero no no creo que yo creo que esa 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 pica si saca saca lo otro chicos estoy más que seguro estoy más que seguro en serio tengo ese presentimiento lo voy a dejar porque es una cosa legendaria ahí no sé por qué tengo ese presentimiento y queríamos crear una armadura o sea no queríamos crear un set entero siquiera como eh queríamos crear un set entero no eso no y un casco y un pantalón claro yo no sé si me alcance la verdad wow miren ese cubo entonces no creo que me alcance la verdad estamos un poco flacos de material de lingotes probemos si es que ese material sirve a lo mejor sirve no sé no no tengo idea estoy como que un poco divagando con respecto al tema entonces aquí había algo claro pero no voy a crear nada hasta que realmente no sepa para qué es porque a lo mejor podría servirnos para alguna otra cosa mejor que la que estamos pensando la verdad no sé entonces nada que ver eso ahí sí eso no entonces voy a dejar guardada esta armadura probablemente aquí igual necesitamos sacar más o sea yo creo que voy a explorar ehm y después ya me dedico a o probablemente no sé si ir a explorar la verdad ehm ahí tenemos un ingot más no sé no sé si la verdad ir a explorar o no y aquí sacamos solamente uno entonces bueno lo que quiero probar por por o sea lo primero lo primero que quiero probar es si es que yo con esta pica puedo sacar no voy a utilizar la pica obviamente porque es difícil encontrar esas legendarias por lo menos voy a revisar el huerto al que tenemos acá entonces ya tenemos fruta fresca ehm y bueno es raro que se haya aún no haya no haya crecido todo porque lo hemos dejado buen tiempo la verdad no ha crecido todo todo pero lo bueno es que esta fruta vuelve a crecer así que nos da eh doble o sea nos da nos sigue dando fruta ¿no? no es que sea de un uso si no nos va a dar más uso todavía entonces yo creo que esto ya está también no eso todavía no está bueno no importa ya tenemos bastante comida igual eh entonces quiero probar esta pica en el material ese que nos quedó allá parece que era por acá no me acuerdo donde era pero yo lo vi lo vi por acá en alguno de esos lados lo vi eh era un material muy duro entonces esta es una pica legendaria ok eso quiere decir que debería ser diferente es una pica legendaria such mine durabilidad 700 se fijaron 700 780 es una barbaridad la verdad es demasiado chicos 780 de durabilidad eso sí que es realmente increíble entonces vamos a ver vamos a ver si es que por acá está realmente el mineral que yo estoy buscando porque ese mineral no sé por qué creo que es mejor que cualquier otro este mineral era quiero probar antes si este mineral era este mineral rompe no fíjense que no rompe esto Tinker constructor eh no eso no rompe eso fíjense que no bajó entonces esto yo creo que esto fíjense la rapidez con la que corto eso ya bueno necesito con urgencia es un tipo de maleza creo pero eh yo creo que no voy a volver a explorar por mientras eh necesito sacar más mineral entonces ya tenemos esta pica que bueno nos dimos cuenta de que no sirve para lo otro pues probablemente sea una pica de diamante pero 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 la podemos utilizar obviamente para eh sacar ¿no? y esta nos dio un huevito así que vamos a tirar ese huevito acá no salió la gallinita pero no importa vamos a oh que hijo de perra este huevón en serio ¿por qué vienes a invadir mi mina hijo de la puta? estas de acá yo creo que podríamos probar hacer un arma o sea una herramienta o un arma o lo que sea tenemos bastantes la verdad así que vamos a ver cabecitas cabecitas, cabecitas y más monedas obviamente o sea yo me quedé aquí voy a usar esta pica porque la verdad que esta pica es rapidísima o sea nos vamos a demorar nada en picar fíjense la rapidez con la que pica esta cosa y se gasta si se gasta pero un fósil fíjense que tenemos un fósil claro yo toco eso y se rompe fíjense o sea lo increíble que puede ser esta pica o sea realmente es vale mucho la pena matar legendarias y que te boten eso o sea no me acuerdo quien me lo botó creo que fueron los los legendarios si no me equivoco y ahí me botaron otro fósil fíjense que locura bueno entonces voy a hacer una escalera una pequeña escalera eso así esto esta increíble increíble realmente es increíble este mod es increíble yo creo que tenemos para mucho mucho rato o sea tenemos que seguir explorando y viendo cosas estoy un poco flaqueando como les comenté de mineral que necesito minterna o sea antorchas sin antorchas no tengo nada así que voy a volver entonces probablemente comas zanahorias tengo muchísima tengo muchísima comida entonces este tipo me está molestando entonces voy a intentar si es que tengo madera voy a intentar clastear con esas monedas no sé si pueda pero no perdemos nada entonces si es el gallinero vamos a ver y acá había sacado también mineral probemos 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 no sé no esto se hace así y no veamos si es que tal vez no no sirve para eso por ahora voy a guardar todo esto la verdad que no nos sirve mucho por ahora este es un cofre simplemente que lo utilizo para guardar cosas o sea no después ya las paso arriba así que no tiene mayor problema entonces con esto es más que suficiente así que vamos a guardar eso tengo comida de sobra no no necesito llevar más la verdad sería una estupidez llevar más comida ok un arquero a lo matrix wow vamos los huesos que igual pueden servir esto de acá lo voy a minar como tengo esta super pica la verdad voy a poder minar muy rápido parece que es eso no es diamante pero fíjense la velocidad o sea me impresiona en serio queremos tener más de esas monedas sí o sí sí o sí queremos tener más de esas monedas o sea y esto es tiny ore el tiny ore nunca supe para qué era la verdad esta es la vuelta me estoy devolviendo igual nos va a durar bastante tiempo esa pica pero obviamente pero obviamente quisiéramos tener más de ese material porque porque si no definitivamente es muy bueno carves lever no sé qué será eso vamos a ver pero definitivamente tiene que sacarlo si se lo saca así que nada chicos eso va a ser por el día espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo ya los veo en un próximo episodio ya saben chicos que por favor si les encanta el canal y creen que es buen canal y todo el tema y creen que mi contenido es bueno ya saben pueden extarcirlo pueden comentarlo pueden hacer todo lo que ustedes quieran con el canal sería genial que lo que lo compartan y me puedan ayudar a crecer obviamente así que eso nada ya saben ya los veo en un próximo episodio cuídense y gracias por apoyarme